Oh New York, London, Paris, Blues Everybody talks about perfume Es el perfume de tu piel que me embrujó Posión de amor Como una tela araña invadiendo mis entrañas Ahí dentro tú, como un veneno tú En mi cabeza ardiendo tú, ahí dentro tú Sabes que puedo enloquecer con el aroma de tu piel New York, London, Paris, boom Everybody talks about perfume New York, London, Paris, boom Everybody talks about perfume Como un veneno tú, en mi cabeza siempre tú Ahí dentro tú, llenándome de ganas Y sin decirme que me amas Sabes que puedo enloquecer con el aroma de tu piel New York, London, Paris, boom Everybody talks about perfume Oh 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 New York, London, Paris, boom Everybody talks about perfume New York, London, Paris, boom Everybody talks about perfume